Bueno, ya a estas horas soy de decir buenas tardes, aunque no haya comido. En este caso, quiero agradecer a mi empresa, BitDirruptive, el de poder estar hoy aquí y más llevando tres semanas como nuevo en la empresa. Y además, con una temática sobre inteligencia, ciberinteligencia, en un congreso que trata más sobre hacking. Aunque ya me han comentado a la organización que hay espacio para todos. En este caso, como he comentado, voy a hablar sobre inteligencia. Tengo muy poco tiempo, me gusta enrollarme mucho. Espero no quitar mucho tiempo del siguiente ponente. Y nada, tengo diez minutitos y voy a dar una visión completa de qué trata la ciberinteligencia o cómo la entiendo yo. En este caso, para el que no me conozca, soy Iván Portillo. Ahora mismo tengo el cargo de CTI Expert Analyst en BitDirruptive. Tengo más de 13 años de experiencia en proyectos relacionados con la ciberseguridad, desde el punto de vista más técnica. Soy confundador, además, del congreso Jinxec, que trata sobre ciberinteligencia, y del congreso IntelCon, que ya llevamos unas cuantas ediciones en modalidad online. Y aparte de que me gusta trastear e investigar cosas en mi empresa, también tengo una pasión por el tema de la docencia, estar en charlas, ponencias, en diferentes sitios, ¿vale? Y lo combino con la docencia en diferentes másters, universitarios, aparte de que es un gran honor poder estar como instructor en el curso STIC del CCN-CER sobre cibervigilancia. Como comento, doy diferentes docencias, soy director en CTI en K-School, en colaboración con la UNIR, y docente en diversos másters de temática de ciberinteligencia, ¿vale? Y, bueno, especializado en CTI y la generación de, bueno, automatización, para no enrollarme más. Y ponente habitual en diferentes saraos, ¿vale? Para abreviar, que luego me enrollo mucho, ya me veréis. En este caso, para el que no sepa lo que es la ciberinteligencia, o CTI, que es, digamos, la inteligencia de amenazas, en este caso, lo que tiene que ayudar es, de manera proactiva, a entender una problemática que nos difunda, que nos lo derive nuestro jefe, nuestro cliente, bueno, X persona, a que resolverle una serie de dudas, ¿vale? Estas dudas tienen que ayudar al fin, ¿vale? Digamos, ahí arriba del todo, no funciona muy bien el cursor, a tomar decisiones, a ayudarle a tomar la mejor decisión en determinadas circunstancias y determinados escenarios, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Al final, esa necesidad de información puede ser de que nuestro jefe nos pregunte, pues, qué saber de Lockbit, o de Alfa, o de un grupo criminal, o de un grupo hacktivista. Y nosotros tenemos que intentar, como unidad de inteligencia, y, pues, en la medida de lo posible, obtener la mayor información posible, pero de valor, de valor, y, además, contextualizándola en todo momento, porque, pues, en este caso, no solo vale analizar indicadores de compromiso, sino a ver qué hay más allá, ¿vale? Si esos indicadores de compromiso pueden estar relacionados, pues, con un actor criminal de turno, qué TTPs puede estar utilizando, o si hay un país detrás, un Estado de Nación, atacando, pues, bueno, ejecutando diferentes tipos de ataques, ¿vale? Todo este, digamos, todo este conocimiento que vamos a generar con el propio análisis, lo que nos va a dar es una visión completa de 360 sobre un adversario o una amenaza, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a generar? Como he comentado hace nada, pues, con diferentes tipos de técnicas de análisis, las cuales nos va a dar valor, pues, tener en nuestro equipo diferentes tipos de perfiles, no solo técnicos, ¿vale? Que está muy bien para analizar el malware y demás, pero también otros tipos de perfiles que no sean técnicos, ¿para qué? Pues, justamente, para el tema del contexto. Si están atacando a un país determinado con un malware en cuestión, saber, a nivel geopolítico, qué es lo que implica ese tipo de ataque, ¿vale? ¿Y a qué nos va a ayudar todo esto? Pues, justamente, a lo que he comentado, pues, en el caso de Lockbit, saber, pues, qué víctimas ha tenido en el pasado, qué, pues, cuándo se ha producido, dónde se ha producido, saber, sobre todo, la finalidad y la motivación que tiene ese actor por detrás, saber por qué lo hace, qué lo hace, para qué lo hace, qué infraestructura están utilizando, ¿vale? Pues, al final, las infraestructuras vienen y van, normalmente, por campañas, en líneas generales. Y, luego, por último, el modus operandi, que no son más que el cómo ha ejecutado todo. Esas famosas TTPs, las tácticas técnicas y procedimientos, que van a ayudar a, pues, a entender a la perfección, pues, cómo funciona una amenaza a muy bajo nivel. Luego, todo esto, para el final, está muy bien. A mí, digamos, es la parte más me gusta, analizar TTPs, analizar el actor y demás. Lo que menos me gusta es, luego, hacer el informe, ¿vale? Pues, este elaboración de informe es, digamos, el punto más valioso, porque es lo que va a recibir nuestro jefe o el decisor de turno que tenga que tomar la decisión pertinente, ¿vale? Tiene que ir adaptados con las palabrejas que pone ahí, de oportuno, preciso, procesable y relevante, porque tiene que dar una visión completa destinada a, digamos, a ese nivel de inteligencia. Si es a un nivel estratégico, seguramente le interese temas de tendencias de ataque, la medida de lo posible hacer prospectiva para saber dónde van a ir esas tendencias al futuro, elaborar escenarios e indicadores de ataques para nosotros saber, de alguna manera, interpretar por dónde van a ir los tiros en el futuro. Aquí pongo un ejemplo. Tenemos que prestar atención también al mundo físico, ¿vale? El mundo más terrenal, porque, en este caso, toda acción que se produzca en este ámbito puede derivar una serie de consecuencias en el mundo ciber, ¿vale? Esto lo hemos visto con la fatídica guerra de Ucrania y de Rusia, en el que cada vez que las tropas iban, pues, ganando terreno dentro de territorio ucraniano, pues, desde la otra parte de Ucrania o simpatizantes de Ucrania iban lanzando diferentes ataques ciber, principalmente comenzaron con ataques de DDoS hacia Rusia y luego esas acciones derivaron en una contra por parte de Rusia por diferentes tipos de grupos APT para volver a hacer, en este caso, con ataques muchísimo más agresivos y con más complejidad, tipo APT, WIPER, etcétera, para poder lanzar esos ataques. Y eso es a lo que voy. Al final, podemos ir adaptando a diferentes tipos de perspectivas y se acaba de ir... Vale, ya está. Perfecto. Pues, nada, a lo que iba, que todo esto tiene que llevar, en función del nivel al que le vayamos a destinar, si sea a altos ejecutivos o a perfiles técnicos, pues, en función de eso, vamos a ir jugando con el tipo de información de inteligencia que vamos a derivar justo para tomar decisiones, ¿vale? Que es para lo que nos contratan, ¿vale? Siempre de manera proactiva, pues, para poder siempre anticiparnos a que, pues, los malos, pues, nos ataquen, ¿vale? En este sentido, o suponga un riesgo para la organización. El valor que puede llegar a dar el CTI o la ciberintigencia, pues, a alto nivel, lo que puede derivar es de que nosotros vamos a tener un conocimiento muy amplio, ¿vale? A todos los niveles. Nosotros lo vamos a poder luego paquetizar toda esa inteligencia y derivarla a cualquier línea de negocio en nuestra empresa, ¿vale? Aquí, como es un ámbito, un congreso más técnico, lo podríamos extrapolar a, pues, las necesidades que pueden tener las diferentes áreas dentro de un shock. En este caso, respuesta a incidentes, pues, le podríamos derivar información relativa a un indicador de compromiso que esté asociado, pues, a un actor, que esté asociado otra vez a, pues, por ejemplo, a Lockbit o a Alpha o a cualquier grupo criminal y nosotros darle el contexto, ¿vale? Porque ellos, vale, van a analizar de manera totalmente reactiva lo que está ocurriendo, pero nosotros le vamos a dar un contexto, le vamos a dar información extra que a ellos, generalmente, le puede llegar a dar más valor, ¿vale? Porque, al final, podemos tener unos compañeros en estas áreas muy, muy buenos, pero, al final, la inteligencia tiene que ayudar de manera proactiva a dar el valor pertinente para que, en algunos casos, ellos puedan, valga la redundancia, vender servicios a diferentes, o proveer servicios a diferentes clientes, ¿vale? A hacking ético, ¿qué podríamos hacer? Pues, estar, pues, navegando por diferentes foros del mundo del cibercrimen, por poner un ejemplo, para monitorizar posibles cero days o posibles vulnerabilidades que estén circulando por la red o venta de credenciales o venta de, no sé, de servidores de RDP que estén expuestos, para nosotros, de alguna manera, pues, podamos intentar localizar qué tipo de información podemos nosotros utilizar para facilitársela al equipo de hacking o, en el reptin, elaborar escenarios de ataques reales que estén utilizando los malos para nosotros facilitárselo al equipo de reptin para que ellos ejecuten el plan que nosotros hemos elaborado para que ellos, en este caso, utilicen un nivel de ejecución real que realmente estén utilizando los propios malos. A la parte de threat hunting, pues, exactamente lo mismo, ¿vale? Nosotros le podríamos facilitar información sobre los TTPs asociados a una amenaza o hacia un actor en particular, y me he quedado sin tiempo, y en este caso, pues, le facilitaríamos toda la información para que ellos hagan el hunting, hagan esas variaciones en los TTPs, pero esto tiene que ser totalmente recíproco. Toda la información que nosotros le damos, ellos nos la tienen que devolver a nosotros para enriquecer toda la información y para ir un paso más allá de manera proactiva. Exactamente lo mismo con la gestión de vulnerabilidades, buscar, como he comentado antes, cero days, vulnerabilidades o información que pueda resultar de valor. Y hasta aquí era lo que quería comentar, tenía poco tiempo, ¿vale? e intentaba ajustarme lo más que he podido. Me podía tirar aquí una hora perfectamente hablando de esto. Y nada, ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros. Espero que os haya gustado. ¿Alguna pregunta? No hay, ¿no? No veo. Ah, vale. Gracias por la charla. Una, bueno, sobre lo que has estado comentando, además has dicho que también la parte de automatización es una de las partes que te interesa. Entiendo que toda la parte de recolección de información, de búsqueda por internet y todo eso, es en esa parte en la que se trabaja más, sobre todo en la automatización. Y la parte, digamos, más humana, entiendo que es la parte en que has dicho que menos te gustaba, que era la de hacer ese reporting final. Es decir, como hoy se ha hablado también de temas de IA y temas de todo esto, entiendo que, perdón, entiendo que la IA te puede llegar a ayudar a hacer toda la parte de investigación, recolección de información y demás. Incluso hasta el informe final, pero que siempre esa parte de informe final requerirá de eso, de un buen analista, que pueda, bueno, que además sepa realmente qué es lo que espera el cliente, ¿no? Sí, para la parte de recolección sí que te puede ayudar, pero con el tema de la IA hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, con ChatGPT, cualquier información que tú consultes ahí, al final otro usuario la puede volver a consultar y si es algo confidencial, pues seguramente estés ya liqueando diferentes datos, ¿vale? Yo aquí lo que ya en relación con lo que has comentado, yo sí que veo la parte de la obtención para automatizarla, ¿vale? Lo que no veo es ya el propio análisis, como os he enseñado, para sacar, digamos, conclusiones, darle el contexto, porque eso te lo va a dar el analista, ¿vale? Aquí es muy importante, no es tener una herramienta de botón gordo, al final las herramientas es un medio por el cual nosotros nos vamos a ayudar para obtener información, pero el valor que vamos a dar siempre es con perfiles mixtos, perfiles de analistas puros, que son los que te van a dar el valor diferencial, van a ser los que van a entender la propia amenaza, ¿vale? Por lo tanto, hay que jugar un poco en saber, pues no depender siempre de las herramientas, sino del valor como analistas que vayamos a tener nosotros, ¿vale? o nuestro equipo. Pues otro fuerte aplauso. Muchas gracias.